Muy buenos días, bienvenidos. ¿Vos sabías que 3 de cada 10 personas tienen problemas digestivos? Si sos de esos que te inflamás, te distendés cuando comes, que querés descansar y te levantás más cansado, que no prestás atención a lo que comes, te comes un combustible arriba de la compu apurado, pero tampoco resolvés. Bueno, tenés que conocer a mi invitado que lo tengo vía Zoom, es el doctor Facundo Pereira. Es argentino, gastroenterólogo, creador de un método que se llama MDB15, que es medicina digestiva para el bienestar. También es especialista en endoscopía digestiva y en medicina interna. Creador de un libro que ha sido best-seller el año pasado y que justamente habla de la salud intestinal. Bienvenido, doctor, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Saludos a todo el pueblo uruguayo, que le tenga mucho cariño. Y además sabemos que en poco tiempo vas a estar, vas a estar dando una charla en el Club del Lago el día 4 de marzo, así que ya daremos los datos para que la gente que esté por allí se acerque. Porque es muy importante, porque uno piensa de repente en el malestar digestivo, pero no se da cuenta que va mucho más allá. Y que sabemos que además te ha llevado, no solo tu carrera, sino hasta un vínculo de una familia de médicos con tu papá, de investigar mucho de este tema, ¿no? Empezamos a ver que los pacientes que tenían hinchazón de paz o reflujo también tenían síntomas inespecíficos fuera de la parte digestiva, como dolores de cabeza, hormigueos, erupciones de la piel, hinchazón de manos pisicadas, fatiga, dolor articular, inestabilidad anímica, dolor en la planta de los pies. Y así nos dimos cuenta que en realidad había muchas personas que sufriendo de la parte digestiva podían tener su vínculo, su enfermedad, influenciada por el mal funcionamiento intestinal. Entonces, así fue como empezamos a indagar miles de pacientes en el hospital. Y nos dimos cuenta que sí, que realmente los pacientes que se les hincha la panza, tienen esos síntomas, esos síntomas estaban unidos a ese síntoma digestivo y el tratamiento para poder solucionar de raíz este cuadro es, según aprendimos de la medicina funcional y después nosotros mismos experimentamos y ampliamos un poco este concepto, el tratamiento es poner en reposo el aparato digestivo durante 15 días. Y a ese método de poner en reposo el aparato digestivo lo denominamos reseteo intestinal o programa MDB-15, que es medicina digestiva del bienestar en 15 días, como bien dijimos. Ahora, en 15 días, perdón que te interrumpa, en 15 días vos podés resetear el intestino verdaderamente, cómo el organismo busca su homeostasis, por todos lados uno come mal, come mal, come mal, y el pobre cuerpo trata de encontrar ese equilibrio, y un equilibrio no solamente a nivel de sentirte, porque uno no está pensando, obviamente nadie quiere tener la barriga distendida, la panza mal, uno quiere estar chatito, pero va mucho más allá, me hablaste de problemas mentales, de cansancio, de todo un poco, podemos hablar hasta de la fibromialgia, podemos hablar de muchísimas cosas que se ven hasta en nuestra piel, pero si en tan solo 15 días podemos resetearlo, quiere decir que comemos muy mal entonces, algo está pasando. Sí, tal cual, en realidad el cuerpo tiene un poder de autocuración, eso lo sabemos cuando nos fracturamos, el hueso solo se solidifica, cuando nos cortamos la piel, solo la piel se cura, es como que el cuerpo tiene un sistema de reparación, de autorreparación, y eso sucede también en el intestino, y como bien dijiste vos, las causas de un intestino más permeable, de personas que están hinchadas y tienen muchos síntomas fuera del aparato digestivo, son, la número uno es como bien dijiste, la mala alimentación, comemos muy mal, comemos mucho trigo, mucho azúcar, muchos lácteos, y hay un 30% de la población que son como alérgicos, o intolerantes a estos alimentos, esa es la primera causa, son intolerancias alimentarias, después viene el estrés crónico, que también tenemos casi todos, y después hay otros factores como haber sido operado de la vesícula, como haber sido mamá, haber tenido un parto en el embarazo, o la menopausa, todos los cambios hormonales, también haber tenido un virus, que puede ser COVID, un virus digestivo, y bueno, después antibióticos, analgésicos, quimioterapia, hormonoterapia, todo eso hace que de golpe, la persona se pueda, empezar a sentir mal de la panza, y empiece a sentir síntomas, inespecíficos, que marean, desconcentran, y confunden a los pacientes, y también a los médicos, y el paciente vive toda la vida mal, pero acostumbrado, hasta que conoce este método nuevo, que es el reseteo, y bueno, al curar su panza, desaparecen los síntomas, fuera de la parotransitiva, incluidas, en algunos casos, la ansiedad, la depresión, la fibromialgia. Ese programa que planteas, de 15 días, se puede comer 15 días, ¿qué comes? Cosas que no inflaman, ¿qué no comes? Porque hay muchos enemigos, hablabas de los lácteos, hablabas del azúcar refinado, hablabas de muchas cosas, que están en nuestra dieta, en forma habitual, y en muchísimas cantidades, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos, para resetear el intestino, es, le sacamos durante 15 días, todo lo malo, potencialmente malo, y le ponemos todo lo bueno, entonces, vamos a la lista de lo malo, lo malo, para la mayoría de las personas, en especial cuando están inflamadas, son los lácteos, el gluten, el azúcar, la carne roja, el mate, el café, el alcohol, algunas frutas y verduras, que tienen azúcares inflamatorios, eso lo sacamos 15 días, después lo volvemos, y reintroducir, o sea, que la gente, es un periodo nada más, y después vuelve a comer de todo, menos el alimento, que se da cuenta, en la reintroducción gradual, hay tal vez algún alimento, que reproduce los síntomas, nuevamente, y ese es declarado como intolerante, y lo dejamos de lado, por lo menos por un tiempo. O sea, que además, perdón, además de hacer ese reseteo, puedes darte cuenta, verdaderamente, qué es lo que te hace mal, porque al sacar, y al poner, estás haciéndolo de manera empírica, con tu cuerpo, ¿no? Nosotros lo llamamos, nuestro método es resetear, y descubrir, la primera parte es curar el intestino, la segunda parte es descubrir tus intolerancias alimentarias, que es muy importante, porque hoy no existe ningún test, en la actualidad, que nos detecte la, por ejemplo, la sensibilidad al gluten no celíaca, que afecta al 25% de la población, hoy no hay ningún marcador biológico para marcarla, como pasa, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. Entonces, es muy importante este tipo de dieta de eliminación, porque son intolerancias muy comunes de la gente. Lo mismo pasa con, la intolerancia a los lácteos, si bien hay test de aire expirado para el azúcar, que es la lactosa, no hay nada para la caseína o la lactoglobulina, entonces, también es un tema que hay que sacar, evaluar, reintroducir y comparar, ¿no? Y te decía que le sacamos todos esos alimentos, y le ponemos cosas buenas, como magnesio, omega 3, enzimas adictivas, el vinagre de manzana, que es uno de los remedios caseros más populares de la historia, y al paciente también le mandamos meditaciones guiadas, y le pedimos que haga ejercicio todos los días, durante ese 15 días. O sea, que es una fusión de la medicina alopática, y también de todo lo que te hace bien, porque en definitiva, el estrés es un agresor, y uno la vive la vida corriendo, entonces, si uno puede hacer meditación o mindfulness, cosas que todo el tiempo se están hablando, y me encanta que lo diga un doctor, que lo diga un médico, porque, si no, parece como, de gente como que está en otra línea, o más pirados, y esto lo necesitamos todos. Me encantó tenerte, te deseamos mucho éxito en esta charla en Punta del Este, el próximo 4 de marzo, sabemos que además, atendés vía Zoom, están todos los datos, está tu Instagram, o sea que, la gente que quiera conocer, este sistema, este método, tan planeado, y tan interesante, lo vaya a poder hacer, así que, gracias por habernos acompañado, desde Uruguay, te recibimos en breve, entonces. Bueno, quiero agradecer a Flavia Reyes, que es nuestro contacto allá, que tiene un proyecto muy lindo, de charlas de bienestar, que se llama Buena Vida, así que bueno, gracias a vos también, y bueno, los esperamos todos allá, nuestra idea de la charla, es que vayan todos, vamos a hablar uno por uno, a evacuar, tenemos una modelía, que se llama consultorio presencial comunitario, donde todo el mundo levanta la mano, nos cuenta qué le pasa, y nosotros los orientamos, desde esta nueva perspectiva, que es el intestino, y sus bichitos, como fuente de salud, pero fuente de enfermedad también. Buenísimo, muchísimas gracias, hablemos de los probióticos, hablemos de los probióticos, hablemos de la disbiosis, tantas cosas para hablar, que no van a entrar acá, pero van a entrar en tu charla, y seguramente va a ser muy interesante, gracias Facundo por tu tiempo. Chao, chao, les espero, a mí me encantó hablar de la microbiota, me encantó hablar con el doctor Facundo Pereira, y bueno, seguiremos hablando de lo que tiene que ver con salud y bienestar.